Hola amigos, ¿qué tal? Otra vez por aquí. Ya sé que soy un poco pesado y meto muchos vídeos, pero es que quiero llegar, quiero acabar para empezar el PES 2020, para empezar con otra serie potente. O sea que vamos a seguir, nos queda poquito para el final y nos vamos a la vela Italia, a Napoli, Napoli. Estamos ahí tocando con los dedos la final de la UEFA Champions League, no, la Europa League, perdón, que me equivoco, la Champions League en la que queremos llegar. O sea que vamos a ver qué tal se nos da el paseo por Italia y a intentar tener un buen resultado para vuelta. Gracias a todos dentro de vídeo y os quiero mucho. A todos los seguidores, sois geniales. Chao, saluditos. ¡Buaaa! Bueno chavales, aquí se confirma, Sisto firma por el Dínamo de Zagreb. Hola a todos, vamos a continuar con la serie. Hugo Mayo, se han roto negociaciones. Vamos como siempre, a ver cómo vamos. En la Liga Santander faltan cuatro partidos y estamos empatados con Bilbao en nuestro objetivo, que es la Champions. Y en Europa League, ahí tenemos semifinales, Nápoles-Celta. Estamos orgullosos de lo que estamos haciendo en toda la temporada. Y ahora vamos a un partido muy, muy, muy complicado, que tenemos que ganar sí o sí. Creo que es el partido más complicado que nos queda hasta final de Liga. O sea que puede ser un partido para conseguir nuestro objetivo. Vamos a ver cómo están los jugadores, cómo están los jugadores. Uff. Vamos, Samer, el porterito, está abajo. Vamos a quitarlo por Rubén. Olaza, vamos a meterlo por Juncá. Y Bernardeschi, vamos a meterlo por Samu Castillejo. Y Budebus, que está un poco físicamente bajito, por Juncá. Y así también intentamos dar descanso a alguno de nuestros jugadores para la semifinal contra el Nápoles. Partido que tiene que ser vitoria, yes o yes. Come on, baby. Vamos allá. Ahí está, Sanchi Pigüen. Vamos a ver, chavales. Partido que tiene que ser vitoria. En la cabeza solo está la vitoria. Chacate ahí. Uy, bala. Cortando, cortando. Muy bien. Bien. Vale, vale. Si no se para atrás. Importante no perder el balón. Corta ahí, corta ahí con fuerza. Cuidado con el Sevilla. Cuidado con el Sevilla, que tiene un equipón. Y nos va a dar mucha guerra. Lo dijimos. Uy, lo va a hacer. Fuera juego. Fuera. Fuera. Fuera de Jok. Yes, yes. Están haciendo algo de presión. La salida del balón. Bien, bien, bien. Control ahí. Es muy importante. Quieto. Ay, que no era para ahí. Vamos, yulear. Ay, ay, ay. Presionando para que eche para afuera. Ay, que no era para ahí. Vamos, yulear. Ay, ay, ay. Presionando para que eche para afuera. Y si vemos que no podemos, hay que buscar una faltita. Uuuuuh. Buf. A buscar una faltita en el borde del área para que Talisca haga su magia. Bien. Jensen, bien. Toca. Ay. Tenías que haber tido, Samu. Samu. Desmarque, Samu. Vale, vale, vale. Hombre, no. Ellos tienen prisa. Quieren ganar el partido. Uy. Uf. Va, Huth, va. Casi mancho los calzones. Vamos. Claro. Vamos, Samu. Qué bien. Ay, si llega a pasar. Si llega a pasar, la jugada podía ser importante. Cuidado que ellos... ¡No! Me queda... Moñeca la... No, hombre, no hice nada, chico. Andrés Silva. Uy, esto es muy comprometido. Ahora está falta, ¿eh? Porterito. Es tuya. Oh, qué buena, qué buena. Ay, Dios mío. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Sácala. Vamos contra. Vamos contra. Claro. Aguanta, 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 que no hay nadie. Aguanta, que no hay nadie. Muy bien. Muy bien. ¡Ugh! Como encimaron ahí, ¿eh? No dejaron pensar a Telisca, porque si no dejan pensar, le puedo armar un pifostio. Vale. 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 La presión es buena, ¿eh? ¡Ah! Bien, Samu. ¡Ah! Bien, Samu. ¡Bien! ¡Uy! Vamos, 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 vamos. No me hagas el... Te quedaste muñeco ahí, Max. Vale. Está lista. Vamos a jugar. Estamos... Joder, están defendiendo ellos muy arriba La única manera es romper con desmarques Joder Vale, vale Aprovecha tú, aprovecha tú, aprovecha tú Mira Talisca, ahí se recorte Samu, Samu, continúa, no te quedes ahí Ay, Dios mío, ¿a quién se la das? A él, te jodas embarullado, macho Nada, estamos atentados Nada, estamos atentados Y el juego Joder, no pitan una puta falta estos cabrones de estos árbitros, macho Hostia Bien, Rubén, bien Qué bien, qué bien hiciste el timing Ahí me cago, Dios No llegamos, ¿eh? No llegamos Pero continuamos así Esta es la nuestra Vamos a serenarnos, ahí, calma el partido Ahí estamos Vamos a jugar, como sabemos Con tranquilidad, ahí ya te había hecho el desmarque Ya lo tenías que haber Roto Vale Juliard Y ahora vete Claro Toma Sí, desmarque en rotura Pared Y para la saca Rubén Sí señor, sí señor Ahí estamos Vamos a verlo otra vez Samu Desmarque en rotura Ahí está, casi le metí una patada Le metí una patada al aire Que si me coge me destroza Ahí está Toque y rotura Toque y rotura Desmarque Pase Ahí está la patada Y ahí está Con la pierna mala Yaguito 1-0 Las cosas van Muy bien Y como Esperábamos Pero Tenemos delante al Sevilla Que no es moco de pavo Ahí estamos ¡Hombre, por Dios! Toco balón, cabrón Sí Pero ¿Cómo me hacéis los mongers? No Era visto Tenías que pegar Ahí, ahí Arby Vale Muy bien A él les toco Le rozo Y ya es falta Me cago en su puta calavera Hostia Me cago en Dios Está poniendo mala hostia Hijos de puta Arbitro, cabrón Comprado de mierda Está tocando los huevos A mí ya este Ahora sigue, hombre Sigue Ahora sigue, hombre Sigue Sigue, hombre Sigue Sigue pitándole Sigue pitándole Miedo Bueno Sigue pitándole Miedo Que Ole Ahí la pitas Ahí la pitas Ahí la pitas Crías unas hostias Cuidadito, eh Agresividad Contra los árbitros Nunca, eh Ahora Uno se puede desahogar Pero De lo dicho A que Se haga No Vamos Árbitro Árbitro Que me pongo nervioso Ah, hambre Por Dios Talisca No te hagas el monger Joder Aguanta Ahí estamos Y Estamos mereciendo Estamos mereciendo Pero entre el árbitro Y la máquina Que hace lo que le salga De los Huitos Y este Mira Es que estaba visto Que era banda Tócatelos Tocatelos Menos mal Que hay mitigado Los piojos Nunca saldrán Vale Qué raro Que no haya pitado Falta Me extraña Fuera de juego Vamos Es tuya Pero dásela A un compañero No se la des Al contrario Cabrón Venga Está la nuestra Vamos a remontar Mira Mira, 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 mira Talisca No, era Talisca No, era Talisca Toma Hostia El Dios Con el rabillo Tenía que aparecer El príncipe De las bateras Sí, señor Buena jugada, estamos esperando ahí Samu, Talisca Recorte, pase Y pasa a la red, sí señor Al portero le dieron a Trócola Y Aspas dijo, toma Trócola Vamos niños Muy buena, que seguimos ahí En la Champions Bien Talisca, bien Como juegas Chico Hermano, como te mueve Vamos, ahora Ahora concentración, ahí estamos Como dicen, no sé quiénes son Que me llame a la mame, güey Que buena Y ahora, Juliar con velocidad Ah, crí que pasabas, eh Sí, yo también Lo creyó él y lo crey yo Corta Corta Y no dejes que se dé la vuelta Lo estábamos diciendo El balón es nuestro Rompela para arriba Ahí estamos Árbitro, ¿dónde estás? Ahí está En Sancho Pijuan Menos mal A ver si paramos Bilbao Por favor, por favor, por favor Por... No somos capaces, eh No hay tutía, chicos No hay tutía No nos separamos de Bilbao Ni de coña Y ahora Empieza Semifinales Se ha lesionado Pistec, bueno Y ahora vamos a las semifinales De La Europa League Donde nunca Creíamos que Logríamos llegar, ¿no? El equipo está todo bien Menos Olaza Que lo vamos a cambiar por Junca Y Junca Y Vamos allá, chavales Como siempre en la eliminatoria Fuera de casa Lo más importante es meter un golillo Y si no, pues un empate A cero Pero Derrota sin goles No nos sirve Ahí está Sí, señor Vaya campazo San Paolo Precioso Precioso Ahí está el Nápoles Qué cuidadito, eh O sea Partido serio Y Estamos ya un poquito hartos de Jugar Con tanto Y también Uff Quiso recortar Pero Tranquilito Medio Ahora Medio Ahora Aprovecha tú Ay Quise hacerle La jugada Del Del guindo Pero No le salió, ¿no? Cuidado con Los napolitanos Y tenemos ahí A Bernardeschi Otro italiano Que está jugando En su casa Y quiere Demostrar a su país Que puede estar En la selección nacional Fuera Uy, el poste Madre de Dios La primera en la frente La primera In the front Vamos a jugar Tranquilos Que el tiempo pase Que nosotros No tenemos prisa Pero Idiotas Tampoco hay que ser, eh Porque vamos Eso Si vas a la escuela Te llaman Hostia Como juegan estos Vale, vale No, hombre No Uf No le sacamos el balón, eh Balones que recuperamos Son por Imprecisiones de ellos Pero Lo que es Cuando está Ahí estamos Vamos Vamos Vamos, Huguito Vamos, Huguito Aprovecha tú Métete medio Métete medio Venga Hostia Te están dejando Un chance Yo Ay, Huguito Llegaste ahí Y se te apagó la luz, ¿no? Se vio tan solito En esas Uf Como están Bueno, portero Tenías que haber salido Portero Oh, qué bien, Summer Qué bien Mamá Y ahí casi me la guinda, eh Vamos Vale, vale Bien, bien, bien Vamos, Lobozca Vamos, Lobozca Vamos, Lobozca Vamos, Lobozca Claro Vale Vale Vale, 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 vale Venga Ahora los tenemos Un poquito encerrados ahí Pero Cuidado Entreno No No la vi ahí Se la había dado A Talisca Hostia Qué regate Me acaba de hacer Macho Uf, cómo me llevan Esto va a ser muy, muy, muy difícil Viendo cómo juegan Madre mía Nos van a Vamos a tener que jugar Mejor Y tener Y tener Mucha suerte Para Mamá Vaya puto Golazo, chaval Vaya puto Golazo Claro, normal Se pega una canción Mira para ahí Hijos de puto Mamá Vaya puto Golazo Yo ante eso Me callo la boca Madre mía Y le dio con la canilla Le dio con la puta canilla Bueno, chicos Chavales No pasa nada De peores Hemos salido No, hombre No, pero tenemos No, no, pero Ante este equipo No hacemos nada Como no Empecemos A jugar un poco mejor Porque Ellos están jugando muy bien Y nosotros estamos Jugando Bastante mal Hostia, pero Vale Vale, 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 vale Nos están presionando Que nos están Matando Vale, veo la cosa mal Bueno Vamos a centrarnos Vamos a centrarnos Y a jugar Como sabemos O sea que No tenemos prisa Asegurando pases No haciendo el tonto Y la segunda parte Tiene que ser Nuestra La intención Era muy buena Muy buena La intención Era muy buena Muy buena Pero bueno Roba Ostia Que bien Vale, vale Aprovecha ahora Aprovecha el campo Aprovecha el campo Funca Oh Ay Dios mío No fallece eso No fallece eso No fallece eso No fallece eso Ahí estaba el empate Ahí estaba el empate Madre mía Bernardeski Bernardito Ay Bernardito Venga, venga Aquí ya tuvimos una Y esto nos va a dar moral Y ellos Se van a empezar A A replegar Porque saben que Nosotros tenemos pólvora También Vamos Aspas Ahora sí Hay que estar muy atentos En defensa Porque estos juegan Que se las pelan Madre mía Qué jugada Qué jugada Quieta ¿Dónde ibas tú? Mama Ojo Qué regate me quiso hacer El cabronazo Vamos Talisca Vamos Talisca Mira, mira Mira, tienes campo Vamos Tienes un campo De minas ahí Ay No era ahí Pero ¿Por qué no me haces caso Mando de los huevos? Qué mala hostia Me pone esto Qué mala hostia Me pone cuando no Me hacen caso A los putos mandos Va, va, va Que la segunda parte Es nuestra Tenemos que meter un golillo Y estamos en la eliminatoria Esta es la nuestra Estamos ahí Estamos ahí Hostia Vale, vale Venga, que el 1-0 No es remontable Árbitro fuera de juego Hostia Madre de Dios Qué buen remate Casi nos metemos gol En propia puerta Ellos están rotos ya Están dejando Ay, Dios mío Ay, Dios mío Talisca Ay, las prisas Las prisas No valen para nada No conducen a nada Ellos tienen ahora mismo La defensa Muy bien Lobozca Lobozca está haciendo Un partidazo Vamos, vamos Venga, que ellos Están bastante rotos Claro Toma Ellos se notaban Que entre la delantera Y la defensa Tenían No llegaban No llegaban A recular Madre mía No me lo puedo creer Qué bien Juliard Cómo se llevó Bernardesca Los defensas Qué maravilla Y la zurda La zurda De aspas Zurda Cinco estrellas Ahí está Juliard Qué bueno Y ahí aspas Cómo tiene tiempo De preparar Mira Bumba Zobain Qué bueno Ya está Ya podemos estar Tranquilos Y podemos llegar A la final Mamma mía Si llegamos A la final Si llegamos A la final Aguanta 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 Que te va a hacer el recorte Otro 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 recorte Bien chaval Tíratela ahí Tírate tú Si nos das Aún ganamos el partido No me dejaste Cabrón Uf Cómo soy de Mamma mía Joder Pues vamos a tener Todo italianos Si llegamos Al final Madre mía Que o costa Que nos jodió Bernal Es que Todo la tele Madrigas Uf Fran Beltrán Vamos a ver La oferta De Fran Beltrán Porque es un jugador Que no Usamos mucho Ocho millones Renegociamos Si nos das Nueve millones Nueve millones Igual que lo vendemos Bueno chicos Pues hasta aquí Hasta aquí Menudo vídeo Que emoción Que emoción Y estamos en todo Vamos a por todo Que temporada más buena Solo falta Ponerle el brochecito Finado O sea que Nos vemos por aquí No os perdáis El próximo vídeo Y comentar Comentar Y eso sí Ya queda poquito Para el lanzamiento Del PES 2020 Donde empezaremos A jugar MyClub Y sobre todo A jugar La Starliga Master Y a ver qué pasa Hasta luego A todos Chavales Chao ¡Suscríbete al canal!